¡Hijo de puta! La nave... La nave me ha dejado... ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Dale, Turbo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Uh! ¡Qué puta coña! ¡No! Gracias, Alessa. Un abrazo, tío. ¿Ves? Tiene una estación... Y tú bajas a la Tierra cuando quieras. Tiene un rollo pinta... Sí. Y la ciudad está guapa. Y los gráficos y todo, ¿eh? Entonces, digamos, está la base lunar esa en la que tú ahí compras armas, negocios, etc. Y bajas a farmear. Por eso digo que se parece un poco al Escape Frontard. ¡No se pierde a nadie detrás! Y, por supuesto, son los cerdos. Para que esto es lo suyo, es hacerte un equipo, tío. En el final, cualquier cosa pasa en el hunt por la fama y la fortuna. Bienvenidos a la frontera. O sea, mira, descendete a fortuna. Mirad las luces y todo, tío. Este es un puto juego gratuito. También es cierto que es una beta privada que puede petar de armas. Pero hay como, mira, armerías. Tiene una pinta para masturbarse intensamente. Os lo juro, ¿eh? O sea, no tiene nada de mala pinta. Tienes tus armas, vas mejorando. Es una mezcla de Escape Frontard Cove. Digamos, vas mejorando el personaje, vas mejorando tus armas, llegas aquí, vas comprando tus mierdas, ¿sabes? Vamos a hablar con el Badum este. Vale, tenemos que aceptar un trabajo. Hay que ir a una facción y aceptar un trabajo. Lo tenéis gratuito, ¿eh? Lo podéis jugar, ¿eh? Todavía quedan diez días. Vale, tenemos que ir a una puta facción. Vamos a ver las facciones que hay. A ver, vamos a ver las diferentes facciones que hay. Pero el mundo tiene una pinta, tío. Yo cuando lo he visto un rato, antes del directo, digo, joder, digo, y este pedazo de juego gratis, digo, esto no tiene sentido, no joder. A ver cómo se llama esta facción. Yo quiero la facción más pajera de todos. Osiris. Es un puto come mierda sentado. Yo no quiero ser de los Osiris. Eso es uno puto. Contratos de Ika. Uh, esta es una señora rubia. A esta me la puedo pencar. Esta me gusta. Vamos a ver. El otro me parece así medio... A ver. Mirad, chaval, vates de béisbol y todo. Contratos de... Ojo. Este es un puto perdonavidas. Vamos con el perdonavidas. Corolef. ¿Qué me ofreces? Carrera por el níquel. Baja fortuna. Usa el pico en los filones de níquel para extraer algo de níquel y traérnoslo. Vale, este me pide ser un mierdas que vaya a la tierra a por níquel. Vamos a ver si alguien me ofrece matar. Quiero matar, coño. No estar ahí pargueleando de bien. A ver, tú. ¿Qué me ofreces? Metales. Hijo de puta, tío. Hijo de puta. A ver, la tía. Seguro que la tía me ofrece algo interesante. ¿Esto qué es? Armería o Siris. O sea, hay varias armerías, claro. Igual vas subiendo afinidad y vas consiguiendo... A ver, tú. Mata a un tranco. Ya está, coño. ¿Ves? Vale, esta me da de recompensas como 50... Me da de recompensa como hay planes. Me he fijado que parte de la recompensa es afinidad con este clan. Luego 2.500 monedas que tengo un total de 30.000. Y uno de algo que no sé lo que cojones es. La verdad. Pero vamos a aceptar. Vale, hemos aceptado. Mata a un tranco. Procura no alertar demasiadas virtudes a la vez. Si te echan encima acabarán contigo en cuestión de segundos. Pinta bien, pinta bien. A ver, tienda rápida. A ver qué puedo comprar. Tengo armas. Completa las tareas de Badun para bloquear esto. Hijo de... Nada, Badun. Vamos a ver qué más parece. Vale, el Badun este nos da equipo. Un tío majo. ¡Ojo! Hostia, paquete bienvenida. Me ha dado de todo. Subfusil. Creo que la clave va a ser el rifle automático, ¿no? Consulta tu arsenal. Vale, vale, vale. Tenemos arsenal. Vale. Tenemos una mochila pequeña. ¿Cómo me la equipo? Vale, me he puesto la mochila. Armadura. Tenemos esto. Eres una mierda. Eso es lo que eres. Siento decírtelo. Eres una basura. No eres competitivo. No eres nadie. No vas a conseguir nada en la vida. Eres un perdedor. Hijo de puta. Vale, yo creo que me voy a poner el rifle automático. Vale. Vas a poner munición porque... Esto es escáner de minerales. Vamos a llevar el escáner de minerales. ¿Y esto? Granadas. Quiero granadas. Quiero granadas. Bajo mío no anuncio, tío. Lo siento. Vale. Llevamos el rifle automático y yo creo que vamos a llevar la escopeta, ¿no? Full de mango, ¿no? Tengo mucho peso ya, pero bueno. Igual me he flipado un poco con la cantidad de peso. Pues esto pesa 20 y esto 35. Vamos a coger... Vamos a coger... Joder, cómo pesan las balas también. Vamos a pillar la pistola. De secundaria. Y esto. Vale. Así, por si nos encontramos algo por ahí, podamos... Y de esto no tengo nada. De esto sí. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio político. Efectivamente. Vale. Ya tenemos todo. Bolsillos seguros. Tengo bolsillos seguros. ¿Esto qué es? Los objetos que estén en los bolsillos seguros no se perderán. Vale. Pues en los bolsillos seguros me voy a poner las granadas. Me cago en Dios. Hijo de la gran puta. Déjame... Da igual, da igual, da igual. Seguro de objetos. Hostia, puedo asegurar los objetos, eh. Ponemos seguro. Ponemos seguro. Es nuestra primera partida. Vamos a poner un seguro, ¿no? No vayamos a parguelear tanto que muramos. Descender. A ver qué tal, chavales. La misión que nos han mandado. Ya os digo, como el escape from Tarkov. Que tienes tus misiones. Tienes que hacer tus cosas. Mira, ya estamos bajando. Completa el contrato. Puedes que tengas que usar un escáner de minerales. No. Solo tengo que matar. Vale. Pues ya estamos aquí. Ya hemos llegado. Tengo esto. Y tengo esto. La Q que es. La Q es... Un pico. Mostrar contratos. ¿Qué es lo que tenía que matar? Un tranco. Ojo, allí hay algo, eh. Item detected. Por allí había algo. Vamos a acercarnos allí. Y así buscamos un tranco. Ojo, tiene buenos gráficos, eh. Me diréis que no. ¿Dónde estás, tranco? ¿Dónde estaba esto? Madre mía, me lo sabía. ¿Y esto qué coño es? Vale, es esto. Es esto. Estos son minerales. Como se escuchan disparos por ahí, eh. Se escuchan disparos por ahí. Y V es navajazo. Pico. Ponte a minar. Soy minero. La, 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 la. La, 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 la. A ver, a ver. Tengo este material que se encuentra. Vale, tú pilla esto. Soy minero. Tengo la sensación de que me pueden meter una bala así. Estoy cogiendo níquel. No sé lo que es el níquel, pero esto yo creo que ya. Soy minero. Vamos a buscar el tranco este. Este hay que explorar. A ver, esta base. Instalaciones hidgaulicas. Peligro bajo. Entramos en las instalaciones hidgaulicas. A cotillar. Por eso digo que tiene cierto toque de fallout, ¿no? Se escuchan disparos, eh. Y aquí puede haber un hijo de puta que nos mate. A ver, ¿tiene para asomarse? No. Menos mal que hemos puesto el seguro, tío. Mira, 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 mira. Lo he visto, lo he visto. Ha bajado la puerta, ha bajado la puerta el tío. ¿Por dónde vais? Está ahí metido dentro, eh. Dime que puedo ir por detrás, por favor. Está ahí dentro, tío. Está ahí en plan campero el hijo de puta. Hijo de puta. Casi le mato, eh. Casi le pillo, eh, al hijo de puta. No sé por qué le mato, porque el chaval en realidad no me ha hecho nada, ¿sabes? La verdad es que soy un cabrón. No tengo por qué matar a ese chaval. ¿Dónde se habrá metido el cabrón? ¿No ha salido corriendo? Ah, no, no, míralo, míralo. No sé, este, ¿no? Aquí pone, mochila pequeña. ¿Qué haces, Kiyo? ¿Por qué coges esto? La puedo coger. Hostia, claro que le he matado al tremendo parguelas este. Le he matado, le he matado. Mira, tiene un cabeza de tranco. Ala, que te ven parguelas, te he matado. No sé por qué, no debería haberle matado. Ahora me da hasta pena. Te voy a coger la munición. Munición en bolsillos seguros. Y tu mochila, no. Y esto me lo guardo a mí. ¿No lo puedo guardar esto en bolsillos seguros de estos? Munición, munición. Láminas compuestas. Es que voy a tope ya de peso, ¿verdad? Pues nada, he matado a un pobre chaval. Lo siento por él. Sí, sí, se ha convertido en un moco. No debería haberle matado, la verdad. El chaval no ha matado nada. Carne de tranco. Por aquí tiene que haber trancos. De estos, ¿no? ¿Dónde estarán los putos trancos, tío? Cadáveres hay. A ver, por aquí no va a haber trancos. Es muy como el skip from Tarkov, ¿eh? En plan de que tienes tu misión, tienes que ir a una zona común y te das ahí de hostias de lo lindo. Green Rock de pot. Tiene buena pinta el Green Dog de pot. Es como brico de pot, pero en modo green. Tío, me siento mal como persona de haber matado a ese pobre chico, tío. No me ha hecho nada, tío. A ver, ¿qué hay aquí? Chatarra. Es que tengo la mochila llena ya, tío. Tengo la mochila llena. ¿Y aquí? Esto es cables eléctricos. Ojo, ¿eh? Cables eléctricos. Esto que... Esto es común. Vale, me lo quedo. Y la chatarra imagino que es común, claro. Estoy haciendo aquí el... Hay que pillar objetos. En todo caso, reemplazar objetos comunes. Siento que no está bien la... Por aquí tiene que haber trancos, tío. No me jodas. Me falta sensibilidad, tío. Me falta un poco de sensibilidad. ¿Qué es aceleración del ratón? No, me vale así. Vale, perfecto. Es que no... Aquí se escucha algo, ¿eh? Se escucha... A veces da unos lagazos el juego que te cagas, ¿eh? Se escucha algo, tío. A tomar por culo, hijo de puta. Ojo, ahí hay un robot, ¿eh? Mejor con ese no nos cruzamos. ¿Esto qué es? Coluna vertebral. Vale. En teoría ya hemos terminado. Entonces... Tenemos que escapar. Tenemos que escapar. Pillar la recompensa. Y... Seguir mejorando cuerpo. Hacer más misiones. Yo imagino que el juego será así, básicamente. Si hay algún hijo de puta, matarle. O alejarse. Es muy como el Escape from Tarkov. Es igual, ¿eh? Me voy a poner, de hecho, el sonido en Dolby Surround. O así, si me viene algún hijo de puta, escucho de dónde viene. Se escuchan disparos, ¿eh? Para la derecha. Vaya... Vaya lagadas del juego, ¿eh? Como se nota que todavía está en meta. Me está gustando muchísimo el juego, ¿eh? Os lo digo muy en serio. No, 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 no. Ojalá salga en play. Tiene buena pinta, ¿no? ¿Os está gustando a vosotros? Lo poco que habéis visto. Pantano, peligro medio. Tenemos que escapar. No viene ya nada detrás. Tenemos que escapar, tío. Y... Peligro medio. Vale. Eh... ¿Por dónde coño bajamos? ¿Por dónde cojones bajamos? Vale. Hostia. Vamos a ver si podemos evitar a los bichos. En la medida de lo posible. Porque ya hemos finalizado misión. Y estamos llenos de... A ver, a ver. Vamos bien, ¿eh? Sí, sí. Recuerda mucho al Tarkov. Ay, Dios. Pobre chaval. Al que he matado. Dirá el chaval, mi primera misión y me matan, tío. Es un puto pringado. Pero también está diciendo el chaval anda que... O chavala. Se le ocurre cerrarse ahí en una habitación que sabe que... Que ahí va a acceder el parvelas. Pulsa Y para llamar a la nave de evacuación. Vamos, vamos, vamos. Vámonos. Vámonos. La nave de evacuación está en camino. Hombre, ¿qué dice Julio? Me cago en Dios, tío. No me gusta nada esperar. Porque me siento... Me siento aquí como muy vulnerable, tío. Hostia, chavalín. ¿Dónde está? Ah, mírala, mírala, mírala. Aquí me está bajando ya. Baja, hijo de puta. Vale, va a bajar por ahí, ¿no? No, 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 no. Vámonos, vámonos. Jo, eh. Qué guapa... Qué guapa la forma de pirarse, ¿no? Muy currado, ¿verdad? Oye, vámonos, hijo de puta. Quédate en la nave hasta que despague para evacuar. Sí, ya qué hace. Sube, hijo de puta. Quédate aquí. ¡Ey! Hostia, ahí venía uno. Ahí venía uno, tío. Ahí venía uno. ¿Lo habéis visto? Qué buena, chavales. Qué buena. Ojo, hemos pillado buena pasta, ¿eh? ¿De algún lagazo? Vamos a cobrar. Dame los euros. Que soy pobre, que hoy quiero comer caliente. Dame, 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 dame. Vamos. A ver, nuevo nivel de la facción. Tenemos utensilios de cocina, ¿vale? Suministros médicos. Y principiante de la caza. Prospector, necesitamos que nos caiga chatarra para poder producir más utensilios de cocina para la cocina comunitaria. Nuestros hospitales comunitarios se están quedando sin gasas para fabricar vendas. Ah, ahí estás, prospector. Antes de que te asignemos trabajo de verdad, ve cazar alguna criatura para demostrar tu valía. Vale, vale. Podemos hacer la entrega de chatarra o seguir subiendo con el resto. Pero vamos a seguir con este. Venga. Podemos mejorar equipo o algo así. Armería. Tienda rápida. A ver. Me falta armadura de casco. Mira, tenemos aquí un casco por 100. Lo compramos, ¿no? Total, tengo pasta de sobra. Y tenemos escudo común y escudo táctico. Protege el cuerpo de quien lo lleva. Ofrece más vigor a su portador. ¿Yo qué tengo? Comprar objetos. ¿No puedo pasar a modo venta o qué? ¿Perdón? Ah, vale. Da igual, da igual. Tenemos un casco, tío. Me sirve. Y a ver, algo de esto. Reduce el colatazo de retroceso. Culata. Tiempo de recarga. Tiempo de recarga... Uf, me gusta, ¿eh? Cargador. Vamos a pillarlo. Me gusta. Baja el tiempo de recarga. Mejora el tiempo de quimitamiento. Luz táctica. No. Tiempo de equipamiento... Me sirve. Así, de momento. Para no fliparse. Ahí hay otra armería. No, a este no le puedo... En 22 horas actualiza. Le puedo conseguir níquel. Oye, mochila. ¿Habrá mochila grande? Porque así a lo mejor podemos hacer más de una misión, ¿no? Vamos a ver si hay mochila grande. Utilidades. Mochila pequeña, hijo de puta. Banco de trabajo. ¡Ojo! Hostia, tío. Brutal, ¿eh? Botiquín de combate. Estímulo de combate. Hostia, tío. Esto cuesta mucha pasta, ¿eh? Casco. He comprado un casco. Mochila. Mochila me interesa, tío. Una mochila. La más barata. Esta. 300. Esta. Esta. La más barata. Mochila. Fabricar. Hostia, me tarda una puta hora en darme la mochila. Vale, me sirve. Me sirve. Y me puedo... Ojo, ampliación de cargadores, ¿eh? No es ninguna tontería. Ampliación mediana. Eh... Buf. Ampliación pesada. No me llega para ninguno de los tres. Son gilipollas. Vale, no pasa nada. Oye, este juego, ¿qué os parece, tío? A mí me está gustando muchísimo, ¿eh? Es como una mezcla de Escape from Antarkov con Warframe, ¿no? Que puedes hacer tus... Tus farmeadas de a poco, tío. Ve a ver tu nueva casa. A ver nuestra casa. Ojo, aquí es... Aquí está la Hincho House, ¿eh? Aquí es donde... Aquí es donde me traigo a los suscriptores del canal y me los... Me los... Me los penco, tío. A todos. Mejoras del camarote. Generadores. A ver... ¿Qué locura es esta, tío? Hostia, chaval. Desbloquea y mejora el generador. ¿De qué más? A ver... Desbloquea y mejora la recompensada de tu caja diaria. Sube un nivel la caja de suministros. Hostia. Para que me den suministros a diario. Me interesa, tío. Que me den mejores suministros. Aumenta en 58 la velocidad del generador. ¿Cómo has... No, no puedo hacerlo. Esto va a tardar 47 segundos. Mira, aquí es donde me tomo mis cubatas y mis pizzas. Aquí es donde me traigo a los suscriptores y les meto un pollazo. Y aquí tengo un generador de ingresos. Que todavía no puedo utilizar. Y aquí es donde cago, posiblemente. Pero tengo el baño cerrado. Ojo, gracias por esa pedazo de red. Coño, que no ha sonado, tío. No ha sonado. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Estamos viendo un nuevo juego. ¿Cómo se llamaba este juego? A ver si lo puedo decir. No me acuerdo. El juego está increíble, chavales. Está en beta cerrada. Tiene una pinta impresionante este juego, chicos. Tiene una pinta increíble. O sea que lo recomiendo. ¿Esto lo puedo mejorar? No. Pero esto sí. Tampoco. Ah, vale. Tengo uno de tres y cero de uno. Bueno, necesito bases de columna vertebral del bicho este, tío. Vale. Ahí tengo algo para coger. Recoge tu nueva caja de somnistros. Dámela. ¿Por dónde subo? Claro. A ver si va a estar la cinta de somnistros. La cinta de somnistros en mi casa del club Folletin. Mejoras del camarote. Generadores de ingresos. Ah, caja de somnistros. Recoger. Hostia. Me ha dado un estímulo débil. Escudo. Mochila pequeña. Mochila pequeña. Una pipa. Munición de lujo, tío. Genial. Y en 24 horas se me vuelven a hacer más somnistros. Genial. Madre mía. Este juego es puta droga, tío. Este juego es droga. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Hablamos con el pavo este o qué? Vale. Tenía una misión, ¿verdad? De la piba. Que era... A ver. Creo que era recoger chatarra. Utensilios de cocina. Tenemos un contrato que es entregar chatarra. Tenemos una mochila pequeña. Yo compré una grande que no me aparece. Y compré también esto, tío. Espera. Esto a lo mejor... A lo mejor está en mi habitación, tío. Igual tengo de tonelar el inventario en mi habitación. Ahí vamos. ¿Te está gustando el juego o qué? A ver. Te voy a conseguir níquel. Porque puedo aceptar hasta tres misiones. Entonces... Hostia, y aquí está la armería, chavales. Alcanza el nivel de facción 2. Tienda rápida. Ahí había comprado. Vamos a la armería Siris. A coger ahí otra... Siempre cometo el mismo error, tío. Armería Siris, por favor. A ver, ¿qué tiene este? Joder, es que estos tienen ya como pistolas y todo tuneado, tío. Pasa, perro. Te voy a dar metales fortalecidos. Ya tenemos tres contratos. A nivel de contratos ya estamos petados. A ver, vamos a ver la armería de Lika, que ahí ya tenemos un nivel. A lo mejor podemos comprar algo guapo. La armería. Tenemos una pistola de mierda. Munición de mierda. Tenemos un escudo táctico que ya hemos comprado y el casco. Los consumibles. Herramienta de extracción pesada. Esto no sé si lo tengo. Unidad de datos. ¿Se pueden mejorar los datos de un vínculo superior al cambiar? Ni idea, tío. Es que esto hay que irlo mirando poco a poco. Es que son muchas cosas, tío. Son muchas cosas. Vamos a... Vale, aquí tengo mi inventario. Entonces. Armas. Armas vamos bien. Armadura. Tengo un escudo normal. Pille este. Un casco. Vamos a ponerlo. El casco. Y no tengo un escudo táctico, ¿verdad? No. No. Consumibles. Materiales. Esto que es certificado. Utilidades. Mochila pequeña, 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 pequeña. Eh, tío. Tengo que tener una mochila grande, tío. Si es que la compré. Mochila pequeña. Este juego de mierda me está vacilando, tío. A lo mejor no la compré y sois gilipollas. Espera un momento. Tienda rápida. A ver, buen señor. ¿Me puede vender una mochila de mierda? Mochila pequeña, ¿no? Mochila estándar. No. O sea, ahí no tenía mochila estándar. Vamos a ver en la... O la estaba fabricando, tío. La estaba fabricando, ¿verdad? O sea, gilipollas y no entero de nada. Accesorios. Utilidades. Mochila. Sí, la estoy fabricando. Me queda una hora para que se haga. Me queda una hora para que se haga la mochila. Porque este, la armería del ICA no va a tener mochilas, claro. Me vendría muy bien. Joder, tío. Es que con una mochila pequeña no me hace una mierda. Pero bueno. Da igual. Vale. Munición. Yo creo que no necesito tanta, ¿verdad? ¿Puedo combinarla? Con 250 vale. Y con 250 de pistola vale. Porque tampoco tengo tanta. O sea, me he gastado muy poco en la anterior misión. El escáner de minerales. Me hace falta la granada. Me gusta tenerla por si acaso. Y el níquel y todo esto lo puedo dejar. Esto lo puedo dejar y esto lo puedo dejar. Y yo creo que así voy bien equipado, tío. Yo creo que así vamos bastante bien equipados. Dentro de lo que cabe. Una granada siempre te puede sacar de un apuro contra un gilipollas. Vamos a hacer las misiones. Tenemos que encontrar chatarra, níquel y metales fortalecidos. ¿Vale? Mapa, arena radiante. De dificultad normal. A ver si podemos cambiar el mapa. Vale, tenemos arenas radiantes, cataranas media luna y las lagunas que todavía no están disponibles. Volvé a jugar el tutorial. Nunca jugué el tutorial. O sea, que vamos aquí. No, el tutorial me lo pasé desde el principio. O sea, esto es lo típico que dices pasando. Ya estoy bajando. Ya estoy bajando. Vale. Vamos a lo fácil, ¿no? Vamos primero a hacer el níquel, ¿no? Creo yo. Mostrar contratos. Carrea por el níquel. Consigue el níquel. Vamos primero por el níquel. Ahí hay metales. Lo que pasa es que está al lado. A ver. Para allá, vamos para allá mejor. No quiero ir a... No quiero ir a centros, digamos, de ciudad. Pantano peligro medio, ¿eh? Ojo. A ver. Allí. Vamos a cruzar por aquí. Me da... Me da cosa la gente, tío. Campamento del pantano. ¿Entramos o qué? Aquí no hay nada. Me ha asegurado el equipo esta vez. Ahí hay un malote. Aquí es donde antes me han salido mazos de bichos. Vamos a rastrear desde aquí. ¿Esto es níquel? A ver. Níquel. Vale, tenemos el níquel. Utesilios de cocina. Entrega, chatarra. Chatarra y materiales fortalecidos. ¿Dónde podemos conseguir la chatarra? Porque entiendo que la chatarra habrá que ir metiéndose en edificios. Escuchan disparos, ¿eh? Punto de recolección. Peligro bajo. Vale, punto de recolección. Puede haber chatarra. A ver. Esto. Aleaciones metálicas me sirve. Claro, es que esto me va a pillar minerales. Lo que tengo que hacer es catillar por aquí. Hay que ir mirando por aquí. A ver. Mira, aquí tenemos... Esfraicado polimetálico. Eso no lo necesito. Me cago en su puta madre. Digo, no me puedo mover. Claro, aquí hay un hijo de puta que no me dejaba salir. Y aquí hay otro. Y aquí hay otro. Hostia, estoy rodeado, tío. Y no me he cogido la linterna. Me tendría que haber cogido la linterna, tío. Vale, he perdido todo. Vale, no pasa nada. No pasa nada. No. He pecado de novato. Ya está. No pasa nada. Siempre hay una primera vez que se muere. Por lo menos haber muerto porque no veía nada y no me enteraba de nada que... No. ¿Qué armas tengo? Vale. Voy a asegurar el equipo, ¿vale? Para no hacer el parguelas esta vez. Prefiero asegurar el equipo que me cuesta 520, tío. Y antes no lo ha asegurado, tío. No ha asegurado el equipo y debería haberlo hecho. A ver, al final en este juego es importante a lo mejor buscarte algún colega y colaborar. En las misiones. Y ir mejorando el equipo, el personaje, las facciones, la casa y todo eso. Ehh... Ehh... Vale. ¿Cómo uso la linterna? Vale. Aquí marco tal. ¿Cómo uso la linterna? Vale. Sé que tengo... Sé que tengo esto. Pero, ¿cómo uso la linterna? A ver, opciones, ajustes. Ehh... Controles. Hijo de puta. ¿No me dices cómo se usa la linterna? Herramienta. Ehh... Aerosol. Prode de comunicación. Inventario. Ehh... Pues me cago en su puta madre. ¿Será la L? La L. La T no, es la L. La L de linterna. Míralo. Vale. Vamos a abrir las misiones. Tenemos que ir a por el níquel. Oh, tío. No me he bajado el este de los accesorios. Vale. Pues el níquel, según lo encontremos. A tomar por culo. Vamos a seguir buscando el resto. Tenemos que ir a por... Utensil, chatarra, metales fortalecidos y níquel. Pues encontraremos. Vamos a explorar. Sube, hijo de puta. Vamos a ir por aquí. Vale. Esto es la cápsula por la que yo he bajado. Por ahí hay... No, ahí no hay nada, tío. Va a haber que bajar. Me escuchan disparos, ¿eh? Hay jaleo. A ver... Si vemos níquel. Vale, de haber materiales pesados y todo eso, estará aquí, ¿no? Laboratorios de vacunas. Peligro medio. Vamos a... Vamos a ver. A ver... Tenemos una... Un subfusil oxidado. Me sirve. Y aquí nada. El radar para detectar cosas. No tengo radar. No tengo radar. No tengo radar, tío. F para interactuar. Tenemos medicinas antiguas. Botiquín débil. Yo creo que todo esto nos lo deberíamos llevar. Estímulo potente. Ojo, ¿eh? Espera, 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 espera. Esto aquí, majete. Medicinas antiguas. Y maletín médico. Y esto es... Metales fortalecidos, ¿vale? De puta madre, nos hace falta. Nos hace falta. Eh, eh. ¿Por qué no recargas? Me cago en tu puta madre, coño. Pero si me he curado. Joder, tío. Es que se queda... Se queda encasquillada el arma, tío. Se queda encasquillada el arma, tío. Menos mal que asegura el equipo, tío. Se queda encasquillada el arma, tío. Te lo juro que se quedaba encasquillada. Por eso he tenido que coger la pistola, tío. Digo, ¿por qué se queda esto encasquillado? Que pa' que hay té, ¿no? Me cago en la virgen. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarnos de tontería. Vamos a pillar la escopeta. La escopeta siempre es un valor seguro. Tonto, hijos de puta. The Cycle Fronter, ¿qué se llama? Es un juegazo. Está muy, muy guapo, tío. El rollo es que hay Frontarkov. Me gusta mucho, eh. Tiene una pinta que te cagas. Estamos aquí enganchados, macho. Lo he empezado así con pocas expectativas y me está gustando bastante. La verdad. Ahora hemos descendido en otra parte. Vamos a usar el escáner de minerales. Vamos a poner el puto níquel. Vamos a poner el puto níquel. Vamos a ir primero a esa base, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver si en esta base encontramos uno de los materiales o algo de lo que necesitamos. Metales fortalecidos. ¿Qué es esto? Metales fortalecidos. Me sirve. Metales fortalecidos. Me sirve. Metales fortalecidos. Vale. Hemos conseguido dos de metales fortalecidos. Y ahí hay otro campamento. Es otra cápsula, ¿no? De otro pavo. F para interactuar. Metales fortalecidos. Y láminas compuestas. Oye, pues me queda solo uno de metales fortalecidos, ¿eh? Yo creo que si conseguimos el níquel... Va a intentar conseguir el níquel. Y yo creo que incluso... Incluso subimos, ¿no? Porque... A ver... Allí. Allí hay. Sube. Terra. Madre mía. A ver la escopeta que tal contra los dinosaurios. Es que yo no sé qué me ha pasado antes con la otra. Que le estaba disparando. Y no me hacía caso. Y por eso he tenido que coger la pistola, tío. ¿Será esto? ¿Será esto? Esto no es níquel. O sí. Es níquel. Vale, tenemos el níquel. Y me falta uno de metales fortalecidos. Yo creo... Honestamente que... Viendo un poco que... Es fácil morir en este juego. Deberíamos intentar pirarnos. Pero tampoco me da la opción de pirarme. Ver mapa. Vale. Estamos aquí. Tenemos el pantano. El campus científico. Campamento base. No se puede poner... El mapa es enorme, ¿no? No se pueden marcar... Punto de extracción es el campus científico. Está como para la derecha. Pero no se pueden marcar puntos, chavales. No se pueden marcar puntos. Pero no morir. Vale, no he muerto. De puta madre. ¿Es por aquí? No. Voy al revés. Es para el otro lado. Vamos al punto de extracción. Vamos a parar... Del camino del punto de extracción... Ahí están las instalaciones hidroáulicas... Y el campus científico. Vamos a ver si en alguno de los dos... Conseguimos metales fortalecidos o chatarra. Claro, luego también te pone... Según vas todos los sitios... Te pone... Esta zona es peligrosa. Esta no. Su puta madre. Su puta madre. Hijo de puta. Pues la escopeta tampoco mata tanto, chavales. La escopeta no mata tanto. Instalaciones hidroáulicas... Peligro bajo. Yo aquí creo que podemos buscar... Un poco de los materiales. Esta puerta está cerrada. No quiero ir... Tampoco... A ver si podemos entrar a algún lado. Esto que es? Aleaciones metálicas. Me vale. Si no, se vende, tío. Mira, 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 mira. Hay hijos de puta por aquí. No sé yo si es buena idea meterse por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos a evitarles. Vamos a evitarles. Vamos para afuera. Intentamos entrar por otro lado. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor, para todos, mejor. Aquí hay algo, eh. Aquí hay algo. El suyo beneficio político. Hey, aliciones metálicas. Eh, nos falta un metal fortalecido nada más, tío. Y si hay que matarlos a todos, tío. Matarlos a todos. A ver si por suerte por aquí hay algo. Vamos a ir por aquí. Como un cobarde. Vale, como un cobarde y me caigo, tío. Qué patético. Esto es un... No, esto no es un midón. No hay mucho más, eh. Por aquí. Bueno, eh, eh, eh. Ahí creo que ha brillado algo. Pues yo que soy... Va, vámonos. Mira, ahí están pidiendo una nave de extracción. Vamos para allá. Igual cogemos a un par de las... Le podemos matar. Y quitarle las cosas. Espera, 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 espera. Dime que llego. Llevo la escopeta. Corto alcance. Sube. Hijo de puta. Que se va a escapar. Oye, pero casi tenemos un contrato. Un contrato terminado. Y uno ya casi terminado, eh. El de los metales fortalecidos. A ver, por aquí sí. Esto no se puede abrir nunca. Va. Me cago en su puta madre. El mapa... Tengo que ir más hacia allá. Al campo científico. Sin ganas de nada, como siempre. Anda ya... Buen cara. ¿Qué os está pareciendo el juego? A mí me parece increíble este juego, tío. Está increíble este juego, eh. O sea, me tiene enganchado, eh. Os lo digo de verdad. Es lo típico que hoy cuando tenga que cerrar directo voy a estar pensando... Joder, me gustaría seguir jugando a este juego. Es como una especie de... Hombre... Masuk. Vamos a las instalaciones científicas. Mira, Masuk. Una especie de... Escape from Tarkov. Con farmeo rollo Warframe. ¿Sabes? Vale. Por aquí... Vale. Aquí tengo un peligro alto, ¿vale? Aquí tengo un peligro alto. El campus científico lo tengo que pasar. Yo creo que... Yo creo que lo vamos a evitar, ¿no? Porque el peligro es medio y llevo ya muchos materiales. Tengo ya muchos materiales, chavales. No me... No me merece la pena jugármela. Además tengo materiales para vender. A ver, me acerco un poquito por si veo algo. Es que no hay nada, tío. Hijo de puta. No hay nada. El juego estuvo gratis en Epic hace tiempo, sí. Pero sale... Buah, cara. Sale en el 2022. El juego. Estamos ya cerca del campus... El este de esta acción que está más para la derecha. Vale. Vale. Llamando a la nave de evacuación. Que tarde poco, por Dios. ¿Dónde va a bajar? El hijo de puta. ¿Dónde va a bajar? Hombre, Juanca, ¿qué tal? Pues mira, estamos jugando a un juego... Que acaba de salir... Bueno, que acaba de salir... No. Tiene pinta que vaya a salir en esa planada, ¿verdad? A un juego que está en meta... Cerrada. Y tiene una pinta que te cagas, tío. Vale. Esta y la nave. Hijo de puta. Hostia, va para adentro, tío. ¿Cómo subo para allá? ¡Ah! Cerdo. Hijo de puta. La nave... La nave me ha dejado... No, no, no. No te vayas. Pero no te vayas. Dale, turbo. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. ¡Uh! ¡Qué puta coña! ¡No! Su puta madre, tío. Su puta madre, tío. Su puta madre, tío. Me ha dejado vendidísimo, tío. Ahora me ven todos... Ahora me ven todos aquí, tío. Me cago en su puta madre. A ver si por lo menos pillo algo de... Materiales, tío. Joder, tío. Joder. De gilipollas. ¿Cuándo va a llegar la puta nave de los cojones? Acabé pedo y se me fue la olla con una mujer. No. La llevé a la cama. No pasa nada. ¿Tú estás casado? Ahora me va a venir algún hijo de puta y me va a intentar robar. Pero déjame... Vale, vale. Quédate en la nave hasta que despegue. A ver si no aparece ningún hijo de puta, tío. Vale. Vale, chavales. Oye, hemos ganado pasta, ¿eh? Y hemos conseguido una misión y una casi, casi terminada, ¿eh? Vale. Hemos conseguido el níquel. Bueno, chavales. Creo que lo vamos a dejar aquí. Este juego. Espero que os haya gustado. Lo vamos a dejar aquí. Yo creo que mañana continuaremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!